Hoy voy a cantar Ey, ya vas a terminar Sí Es que estoy estudiando, no me hagas mucha boya ¿Cómo no voy a hacer boya? Ey, hola mi gente, mi nombre es Brian Benítez y bienvenidos a un nuevo video Hoy quiero pedirles disculpas porque la semana pasada no les pude subir video Y les dije que esta semana les voy a subir dos, como la semana pasada no les subí Entonces hoy voy a hacer un challenge que se llama cantando sin escucharme No sé que tal va a salir, yo les había dicho que a mi me gusta cantar pero que no era que podía tanto Así que comencemos con este challenge Esto consiste en que voy a tener dos audífonos en la mayoría de videos que vi de este challenge Salen con audífonos que te cubría toda la oreja pero yo como soy pobre voy a utilizar audífonos de iPhone Voy a poner a todo volumen la canción y voy a cantarla En realidad no creo que me salga bien y pues después hasta yo mismo me voy a reír de mí mismo Y bien, la primera canción que les voy a cantar es When I Watch Your Men No sé, no sé, siento de que no pronuncio tan mal el inglés de esta canción Pero si lo pronuncio mal no me busquen por favor, en serio Pero bien, comencemos Enhelme tu mano ¿Debería que te pierdas todas mis horas? Cuando escuché el cambio No sé cómo lo hice, mi hermano viene aquí y creo que lo hice mal y creo que grité mucho Porque mi mamá también vino Pero como les dije, no sé inglés así que yo a como caiga canté Me queda claro que no sabes inglés A como caiga canté También no es que sea un experto cantando Pero traté de hacerlo con sentimiento Hey, hoy vamos con la segunda Uy, yo creo que hasta la vecina me escuchó En serio, sí me escuchó Miren, 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 miren Lo voy a enseñar, lo voy a enseñar Bueno, si pote y vos que pensás que no duermo Dice, con esos gritos me rompiste todos los cristales La segunda es Bajo el agua Es una canción que me gusta mucho y a ver qué sale Quiero volar contigo Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce mi camino En serio, esto no va saliendo nada bien Así que por favor Que esos comentarios no sean tan fuertes Tengo un sistema muy débil Bien, vamos con la tercera La tercera es el triste Que triste Luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris No sé Si vuelva desde el puente Que de mi vida será Y bien, para terminar Este challenge Voy a terminar con Una lady como tú Sé que hubo otro que No supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez Te hizo sufrir Te hizo llorar Voy buscando una lady Como tú la quieras Y quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí ¿Y entonces? ¿Qué te pareció? Este... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya puedes? ¿Ya puedo? Sí ¿Me lo haces para cantante? Sí, ya puedes De verdad Ok, gracias por haber visto este video Hasta el final Déjame en la cajita de comentarios Cuál fue la canción Que no canté tan mal Antes de terminar este video Voy a dar los saludos Que les había prometido A Mónica y Josuelazo Naomi Chávez Jonathan Villatoro Emilio Y Wendy Osvaldo Amaya Y también un saludo Muy especial A Erika Álvarez Mi prima Que no la... No la puede felicitar Para su cumpleaños Pero aquí está tu felicitación Prima Te lo debía Y saben que te quiero mucho Y gracias a todos ustedes Por ver este video Ya saben que hacer Danle like Y compartirlo Con todas las personas Que tú quieras Tus amigos Tus parientes Tus tíos Tus abuelos O quien quieras Así que nos vemos En el siguiente video ¡Salud!